Más información www.mesmerism.com 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 Un conejo, mira un conejo ven Un conejo, te ponemos Ahí va otro conejo, mira Ahí va otro conejo Ahí va otro conejo, saltando Es increíble ver un conejo por aquí En esta área tan verde En esta área tan verde ¿Y cómo te metes por ahí? Por aquí Bueno, tuvimos la suerte de ver un conejo No sé si le haya captado la cámara Si, a la verdad lo checamos Ahí están los jardines Que según se puede ir por ese camino Y ya llega hasta allá Bueno, con gusto Nos vamos a seguir divirtiendo Ya que vamos a tener una reta De fútbol Vamos a echarles una reta a esos cuates Un conejo 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 Dos, cuatro, seis, siete, ocho Un, dos, tres Olpe grape Un conejo Un conejo Venga, mera Un conejo Un conejo Un conejo Un conejo Un conejo Si, porque aquí le dimos la vuelta, ¿a que no la viste? Miren que preciosa edad, las son las banquitas, todas. Las barritas, las barritas, las barritas, las barritas, las barritas, las barritas, las barritas. Esta sección, esta parte que son los, un poco más. Las barritas, las barritas, las barritas, las barritas. Las barritas, las barritas, las barritas, las barritas. ¿Qué son? Son toronjas. Esta es la zona del hotel que se le llama, porque a veces buscan los bungalows. Y aquí tenemos unos columpios, repaladillas. Para que ustedes puedan venir aquí a pasar un fin de semana agradable. Este también encuentra con otras zonas de albercas. Y que obviamente está seguro aquí el lugar. Ahí hay una tirada igual. Ahí hay una tirada igual. Ahí hay una tirada igual. Allá hay otras albercas. Sí, estoy tanto, ¿no? Escuchen, escuchen, el sonido del acanto de la trucha. Ahí hay una tirada igual. Ahí está, bueno. Ahí está. Ahí es el doble. Ahí está. Ajá y la izquierda. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál quieres meterte a la limpieza o la de allá? Ahí, ¿ Newton, Teice, 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 Teice ¡Oh, itá! El escudo de tu piel Para que me vuelves loco Tus besos saben la piel Para que me guste tu piel Para que si tú te muertes Lo hacemos otra vez Venga, se pone ahí, baby, doy Arrasa una copa de mi ricumbo a la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa En el medio de la cama se entrega Siempre me alante, sabe cómo se frega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelvo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Se ve que ya está en el tesoro de Clarissa Se ve bien, mamita Y el pelanchito Amor, hola y la noche Vaya, no sé si yo Venga, es la mañana Vaya, no sé si yo Tiene la noche Vaya Begadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadita Esta es tamba sonda Me voy a echar unas claves Tengo la barata No es lo mejor de los dos Esta mas onda Tengo una piedra en el zapato Vean vamos a jugar matatena A ver si la hago Esta esta bojita Como estan tiradas ya Como estan bojitas Esta es la pista de baile Mira la abelio fin de semana aqui a cantar Si hay vienda Si hay vienda Si cierto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Si hay vienda No hay vienda Si hay vienda Si hay vienda vemos que bellísimo que bellísimo panorama tenemos tenemos tienda tenemos unas albercas por allá preciosas y bungalows el lugar del hotel pero está muy bellísimo la verdad se lo recomiendo para venirse a pasar un día de paz y tranquilidad fuera relax y fuera todo el estrés hasta la próxima ahí se ve un arco iris ¿ya lo viste? los animalitos son los que hacen el ruido no? y y y y y y y y Gracias por ver el video.